Hola chubichicas, bienvenidos a mi canal de Luzcerdo y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi mundo survival y en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser unas cuantas granjas, si efectivamente no vamos a hacer solo una sino que unas varias y como sabréis en el anterior episodio en el que hicimos esta granja de huevos pues os dije que iba a hacer varias granjas del nether, vale, junto con esta y efectivamente hoy vamos a estar haciendo una granja, sería mi intención de primero un cultivo de verrugas del inframundo ya que las estoy empezando a necesitar si quiero hacer pociones, voy a hacer también una granja de hongos carmesíes, raíces deformadas y hongos deformados y raíces carmesíes, vale, voy a hacer dos granjas de este estilo lo cual me va a ir bien, esto todo en el mismo video por supuesto, también voy a hacer granjas de enredaderas enroscadas, enredaderas lloronas y estas serían las ideas que tengo de granjas de hoy, vale, básicamente lo que quiero es abastecer todos los cultivos que hay en el nether, vale, en un solo episodio tenía pensado hacerlo en distintos episodios pero la verdad es que como las granjas son tan pequeñas y realmente son nano farms más que granjas enteras pues he dicho, oye, mira, como tampoco me importa, voy a hacerlo tal cual, todo en un episodio, la gente se lo va a pasar mejor, van a disfrutar más y sin más así que voy a empezar por lo que más ganas tengo de hacer y es nada más ni nada menos que el cultivo de perrucas de inframundo, vale, lo voy a hacer con bloques de basalto y por supuesto pues arena de almas y entre timelapse gente ¡Gracias! ¡Gracias! Pues gente, primera granjita hecha, bastante satisfecho, como vemos aquí ya hay huevos vale, ya se empiezan a generar huevos, ya tenemos aquí la granja de berrugas infernales hecha, vale, la voy a ver desde el aire si me permitís hacerlo a ver, tim, y bueno, se ve bastante bien, la verdad, una fuente de lava bastante chula y pues ahora lo que voy a pasar a hacer va a ser unas cuantas nano farms voy a hacer la de esto y esto, que no sé si se pueden hacer, probablemente, pero bueno, yo lo voy a intentar teóricamente si se debería y si no, pues voy a hacer que me deje hacerlo con huesos esas nano farms deberían ser ultra simples de realizar, de hacer, crear, construir, vale pero bueno, ya sabéis que siempre digo lo mismo y al final se me complica una barbaridad, ¿no? pero bueno, en fin desearme suerte con estas granjas también gente, no deberían ocupar demasiado, no sé en dónde las voy a construir probablemente construya, es que no sé dónde construirlas realmente quería dejar este espacio aquí como un camino para que se puedan dar pero realmente estoy viendo que hay demasiado camino entonces podría construir aquí, las podría construir una aquí y la otra aquí, ¿no? a ver, vamos a ser sinceros, ¿sabes? esto queda la estructura de las granjas pues bueno, no sé, hay muchas granjas, sin más las podría construir aquí, aquí una y aquí la otra, perfecto, lo voy a hacer así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, ya habría terminado de construir estas dos granjas y la verdad es que son bastante simples de usar para que veáis, usamos polvo de hueso vamos a colocar esto por aquí lo que hay que hacer en este es simplemente poner el polvo de hueso aquí esto se actualiza y básicamente los drops bajan de aquí abajo ¿vale? ¿qué es lo que sucede aquí? pues básicamente que este observador detecta movimiento, ¿vale? el movimiento es trasladado, vamos a sustituir esto por esto, el movimiento es trasladado por los observadores y básicamente lo que hace es que se termine rompiendo todo cosa que como lo he cambiado pues ya no funciona maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¿vale? entonces, ¿cómo funciona esta granja? básicamente nosotros nos podemos poner aquí, ¿vale? si nos podemos poner aquí con lo que vendría a ser nuestro polvo de hueso y pues lo mismo, se rompe por este pistón al fin y al cabo, ambas tienen el mismo mecanismo prácticamente lo cual pues es la que tenemos fáciles de usar y realmente puedo gastar todo el polvo de hueso que quiera aquí pues porque tienen la producción que tienen evidentemente están hechas para dejarla a ese FK y que vayan produciendo solas y si algún día necesito estos ítems pues tengo aquí y los recolecto, ¿sabes? de manera totalmente random así que hemos construido tres granjas, ¿eh? del Never me estoy replanteando si hacer en este vídeo seriamente también la granja... estas dos granjas creo que a lo mejor lo dejo para otro episodio no estoy seguro, ¿eh? no sé si hacerlo o dejarlo para otro episodio porque quiero hacer la granja también de raíces, ¿vale? esta granja que básicamente pues... funciona tal que... a ver... tal que así... pin, 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 pin... colocamos polvo de hueso y básicamente pues funciona así tú pones esto y esto es movido por los pistones y ya está pero como es una granja que podría hacer literalmente un tutorial de ella preferiría hacerla en un vídeo distinto y aparte así podría haceros el tutorial haceros un timelapse porque debería hacer dos, ¿vale? una para cada tipo de esto hacer el tutorial, hacer el timelapse y luego pues mostraros la producción de la granja que bueno, sin más, ¿no? entonces yo creo que lo voy a dejar por hoy por este episodio yo creo que está bastante bien hemos hecho este cutú de verrugas que está bastante bien decorado a mí me gusta cómo ha quedado tenemos estas otras dos granjas, ¿vale? granja de enredaderas y si subo pues... bueno, se ve bastante facherito, ¿eh? aquí las cosas como son estamos viendo ya el conjunto de granjas de lava cómo empiezan a rellenar la zona así que nada, bastante contento me gusta, me gusta cómo se ve de lejos me gusta el pollo queda guapísimo, ¿eh? por cierto, parece hasta una estatua y todo voy a ver cómo va la granja de pollos a ver tema producción a ver bueno, 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 bueno hay suficiente, ¿eh? a ver, a ver, vamos a craftearlo hoy no voy a tener que pillarme... mira, mira, mira me voy a pillar dos stacks de calabazas flipad, ¿eh? dos stacks de calabazas vamos a pillarnos aquí todos los huevos que podamos uno, dos, tres, cuatro perfecto uno, dos, tres, cuatro perfecto bajamos vamos a por dos stacks de azúcar que se consiguen en un momento y nos podemos hacer aquí nuestras tartas de calabazas, ¿eh? de acuerdo bajamos pim, pim y pim, pim vale azúcar más azúcar y ahí tenemos dos stacks de torta de calabaza let's go a ver, sí sé que es un crafteo que la verdad consume bastante pero madre mía tenemos comida aquí para parar un tren, gente pues nada ahora sí que sí me despido ya sabéis que granja voy a hacer en el siguiente episodio bueno pequeño ahora ya sabéis que granja voy a hacer en el siguiente episodio pero bueno un poquito de spoiler de vez en cuando nunca va mal y pues nada ya sí que sí me despido estoy muy reventado de estas dos granjas pensad que también he hecho el episodio he grabado el episodio 20 también he hecho esta granja hoy o sea lo he hecho todo en el mismo día porque si no no me da tiempo hacerlo durante la semana así que espero que lo tengáis en cuenta eso y pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo si dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima gente chao